Buenos días, hoy vamos a hablar de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita o el canto del bienaventurado es una de las obras más importantes, quizá la más importante de la sabiduría hindú. En sus páginas han encontrado refugio y consejo innumerables generaciones de hombres y mujeres. Desde que fuera descubierta en Occidente, se ha convertido en una de las obras más importantes de la literatura universal. Humboldt, Tolstoy, Hasley, Gandhi, Emerson, Ozzurro, entre otros, han expresado su admiración y entusiasmo por este poema filosófico compuesto en la India en torno al siglo II antes de nuestra era. El diálogo entre Krishna y Arjuna, previo a la batalla de Kursetra, revela la siempre vigente lección de cómo vivir y cómo actuar en el mundo. Ofrece pistas sobre el sentido de la vida humana y traza un mapa de senderos para los diversos temperamentos e inclinaciones del hombre. El camino de la acción desintensada, el camino del conocimiento y el camino de la entrega y la devoción. El honor, la justicia y el destino comparten protagonismo con el amor y la amistad. La Bhagavad Gita, como se sabe, forma parte, es un episodio, quizá el episodio más célebre de la gran épica India, el Mahabharata. El hilo de una historia, la atadura del nudo y el desenlace, puede coser toda una civilización. Así ha ocurrido con el Mahabharata, la mayoría de los pueblos del sur de Asia, con sus diferentes religiones, sus diferentes idiomas, sus diferentes costumbres y hábitos, desde las estribaciones del Himalaya hasta la isla de Lanka, conoce los episodios de este inmenso poema épico. En la aldea perdida y en la urbe inabarcable, las aventuras y desventuras de los Pandava se han contado durante siglos. Una épica que ronda las cien mil estrofas y en la que quedan registradas creencias y tradiciones que podemos remontar hasta el siglo VI antes de nuestra era. Porque si algo une a los pueblos, ese algo es una narración. El Quijote sería nuestro ejemplo, el ejemplo de esa identidad narrativa que procuran ciertos libros. El peso de las doctrinas y el peso de las filosofías resulta insignificante frente al impacto de las gestas, las hazañas y las pasiones. En el caso del Mahabharata nos encontramos ante una civilización singular en la que la imaginación es el principio que guía la vida mental de sus habitantes. Héroes, sueños y mitos que hoy siguen recreándose en la novela, el teatro, la poesía o el cine. Ahora que empiezan a desvanecerse algunos tópicos decimerónicos, quizás sea el momento oportuno para redescubrir la Bhagavad Gita. Ninguna filosofía consumirá este yacimiento que guarda sus tesoros unas veces entre líneas y otras a pesar de las líneas. Su aventura espiritual destaca en el corpus inagotable y complejo de la literatura sánscrita. Para muchos se trata del evangelio del hinduismo. Traducida a infinidad de lenguas tanto asiáticas como europeas, la primera versión inglesa es anterior a la revolución francesa, gozó de gran popularidad a finales del siglo XIX con los movimientos de reforma del hinduismo. Fue libro de cabecera de Gandhi, que conoció la teosofía en Londres, donde leyó la traducción de Edwin Arnold y antes de importantes pensadores de diversas tradiciones como Shankara, su más famoso comentarista, Ramanuya, Madhva, Avinava Gupta o Janeshwara. El prestigio de la Bhagavad Gita siempre ha suscitado intentos de apropiación. El caso del Belanta, en el comentario de Shankara, que es el más antiguo, resulta paradigmático. Aunque se hace más justicia al trasfondo filosófico de la obra, su filiación tendremos que buscarla en la antigua filosofía Samkhya, la filosofía de la enumeración, que se encuentra estrechamente vinculada a otra tradición muy célebre en la India, que es la tradición del yoga. Sea como fuere, se trata de una síntesis que recoge no sólo los grandes temas de la tradición ortodoxa hindú, los seis darsana, o visiones filosóficas de la tradición de pensamiento de la India, sino también aspectos importantes de tradiciones devocionales, como la tradición de los Bhagavata, o de tradiciones heterodoxas, como la tradición budista o jainista. El consenso entre los especialistas es que podemos datar la Bhagavad Gita, el canto del bienaventurado, en torno al siglo II antes de nuestra era. Sin embargo, la figura o una de las figuras de sus protagonistas, que es la figura de Krishna, viene de lejos y parece perderse en la noche de los tiempos. Es muy probable que varias divinidades, entre ellas Vasudeva, Narayana y el propio Krishna, en un principio independientes, se fusionaran con el tiempo en el culto de Vishnu. También que en el origen de estos cultos hubiera un personaje histórico, un héroe o jefe del clan. Vasudeva Krishna y Krishna Gopala eran venerados por los Bhagavata, y Narayana por la llamada Escuela de las Cinco Noches, Pancharratra. Vasudeva, divinidad de la tribu de los Vrshni, pudo haber sido originariamente un rey. Su culto es mencionado por Panini en la gran gramática sánscrita, así como por Megástenes, embajador griego, en la corte de Chandragupta. Es probable que Krishna fuera un héroe posteriormente deificado. Su historicidad sigue siendo importante para los Vaisnava. Aparece en la Chandogya Upanishad, una de las más antiguas, y en el Mahabharata, donde, como hemos visto, es el jefe del clan de los Yadava. En la época en que se compuso la Bhagavad Gita, ya se veneraba a Vasudeva Krishna como dios independiente, y en la obra se le identifica en tres ocasiones con Vishnu. Más tarde, en el siglo IV, los Bhagavata asimilarán su culto al del joven pastor Prindavana Krishna Gopala, cuyas enseñanzas y aventuras eróticas serán recogidas en el Harivamsa y en los Purana, que son las grandes enciclopedias mitológicas de la India. Sobre las lecturas y los comentarios de la Bhagavad Gita, hemos de decir que la Gita, como todo clásico, es un libro abierto que admite distintos niveles de lectura. La mayoría de las exégesis se han realizado desde la perspectiva Vaislava, que incide en el aspecto devocional y sigue la orientación de los Bhagavata. El Belanta también ha suscitado relecturas de la Gita bajo la influencia tremenda de Shankara, cuyo comentario es el más antiguo del que disponemos. En la edición que yo he preparado de la Bhagavad Gita, la traducción del sánscrito, que es esta edición publicada por Atalanta con un prólogo de Óscar Puyol, el gran sánscritista catalán, hemos ensayado una lectura del texto desde la filosofía y la cosmovisión del sánscrito. Lo permite el talante universal de la obra, pues en definitiva, ésta es un intento de integrar los diferentes cultos y formas de estar en el mundo. La devoción, las industrias o empresas y la filosofía. Para Shankara, sin embargo, el conocimiento es el único camino a la liberación. No hay alternativa. Cumplir el deber es condición necesaria, pero no suficiente. Hay tres ideas fundamentales en la Bhagavad Gita de las que me gustaría hablar aquí. La primera idea, que tiene relación con la filosofía Sankhya, que como hemos dicho, es el trasfondo de pensamiento de esta obra, es la necesidad de diferenciar entre espíritu y naturaleza, o dicho en términos sánscritos, entre Purusha y Pratiriti. El Sankhya postula que hay un magnetismo esencial que es el que da lugar a este universo entre el espíritu y la naturaleza. Y el camino del conocimiento consiste en ser capaz de discernir entre estos dos principios eternos. hay una segunda idea fundamental y cargada de un espíritu de tolerancia que podría resumirse con el dicho castellano de que todos los caminos conducen a Roma. Es decir, hay diferentes caminos y diferentes modos de estar en el mundo de acuerdo a los diferentes temperamentos. Y esos diferentes modos de estar en el mundo se pueden agrupar en tres grandes categorías. La primera de ellas sería la del hombre de acción, la de las industrias, las empresas, el empresario, por ejemplo, el hombre de acción. el hombre que construye, el hombre o la mujer que construyen proyectos, que llevan a cabo proyectos y sabía que se denomina en sánscrito karma yoga, puede ser una vía a lo divino. Otra segunda categoría, una segunda categoría sería la vía del conocimiento, que sería la vía filosófica, la vía del pensamiento, la vía de la erudición, del estudio, de los textos, de la lectura continuada de textos, que es lo que en sánscrito se denomina jnana, yoga. Y una tercera vía a lo divino, insisto, las tres son igual de legítimas que es la que propone la Pagavadgita como consecuencia de su filiación con la tradición de los vagabatas, que es la vía de la devoción, la vía de Pakti. La, el pensamiento continuo en lo divino, a todas horas del día, desde el amanecer hasta el anochecer, en todo tipo de actividad, tener puesta la mente en lo divino. Las tres vías son igualmente legítimas, pero la Pagavadgita se vincula a esta última, a la vía de la devoción. Esta es la segunda gran idea del aula. La primera ya hemos dicho que era diferenciar naturaleza y espíritu, luego desarrollaremos un poco más cuáles son las características de esta naturaleza y de este espíritu. La segunda es que hay diferentes temperamentos y diferentes vías de conocimiento que conducen a lo divino. Y la tercera idea de la Vagavadgita es que todo lo que hagamos debemos debemos sin apegarnos a los frutos de lo que hacemos. Que en cualquier empresa que estemos implicados debemos saber desprendernos del resultado de eso que estamos haciendo. Debemos ser capaces en cierto sentido de vernos a nosotros mismos desde fuera haciendo lo que hacemos. Esta idea se conecta con las dos anteriores. Se conecta con la distinción entre naturaleza y espíritu porque con esa actitud con ese vernos a nosotros mismos desde fuera actuar estamos posicionándonos estamos situándonos desde el punto de vista del espíritu del Purusha. Nosotros los seres humanos todos los seres creados tenemos una naturaleza creativa actuamos pero hay alguien que experimenta los frutos y las consecuencias de eso que hacemos ese alguien es el Purusha que está al mismo tiempo dentro y fuera de nosotros que es la conciencia original. El mundo moderno ha visto la conciencia como una consecuencia tardía de la evolución cósmica y de la evolución de las especies como un producto o un epifenómeno del cerebro. Desde la cosmovisión de la Bhagavad Gita la conciencia no es el invitado tardío en la fiesta de la evolución sino que es el fundamento mismo de este universo en el que vivimos. Un fundamento que no está solo sino que se encuentra asociado a un poder creativo al poder creativo de la naturaleza. Así contemplación y creación son los dos ejes sobre los que se articula lo real. Contemplación y creación. la capacidad que podamos tener de vernos a nosotros mismos de contemplarnos a nosotros mismos desde afuera como si fuera otro el que hace lo que hacemos es una de las propuestas psicológicas y devocionales más importante sino la más importante de la Bhagavad Esas tres ideas hay que tenerlas en cuenta cuando nos dispongamos a leer el texto. Los dos yoes que habitan en el hombre y en la mujer corresponden a sus dos naturalezas divinas dice la Bhagavad La primera es sencillamente y esencialmente natural y creadora La segunda naturaleza es conciencia pura hasta el punto de que en su pureza carece de contenido Esta tiene como hábito la quietud la observación atenta por eso algunos la llaman el testigo aquella la naturaleza tiene como cometido el movimiento y la creación Dado que lo inmutable lo que no cambia siempre ha sido apreciado por el temperamento indio que ve la existencia como una corriente confusa ilusoria y en muchos aspectos miserable purusha tiende a considerarse por encima de prakriti del mundo natural aunque ambas sean sustancias eternas que carecen de comienzo y que no dependen una de la otra sin embargo es la naturaleza creadora la que otorga la que otorga contenido a la conciencia original por lo que la relación entre las dos es más de una reciprocidad amorosa que de una jerarquía ontológica conciencia y creatividad se buscan se requieren prakriti baila para purusha y ambas se recrean a sí mismas mediante un juego de seducciones se trata de un tema que acabará por convertirse en un clásico el amor como origen del movimiento siglos después dante afirmará que es el amor el que mueve las estrellas lo decisivo aquí es que ese magnetismo es el pulso que sostiene el mundo el pulso de la divinidad y el de los seres conscientes cada uno desde su propio nivel de participación desde su propio lugar en el cosmos mantener ese pulso es la tarea de krishna que sin desear nada pone en marcha el mundo una y otra vez descubrirlo y participar en él en ese pulso en esa tensión esencial entre conciencia y creatividad es la tarea suprema cuyo representante en la obra es Arjuna podría parecer a primera vista imposible conocer la verdadera naturaleza del querer y el actuar la pregunta ineludible es ¿quién es el sujeto real de los empeños cotidianos o rituales? se trata de la cuestión de primer orden para el pensamiento hindú siempre preocupado por la atadura del karma frente a quienes viven de sueños o recuerdos la obra obliga a tomar partido eso sí dichas industrias y empeños habrán de llevarse a cabo como dijimos con absoluto desprendimiento la finalidad el deseo de los frutos contamina el acto y lo que se le exige a Arjuna es asumido por Krishna como principio de realidad él mismo como ya hemos mencionado pone en marcha el mundo una y otra vez sin tener ningún deseo o propósito de colmar se nos pide que nos comportemos como dioses ¿por qué? quizá porque esa cultura mental es un modo de penetrar en la entraña de lo real de incorporarse a la corriente creadora de la naturaleza de inscribir lo sagrado en lo profano en el día a día en la cotidianidad más cotidiana de nuestras vidas con demasiada facilidad la actividad humana se convierte en imagen del recuerdo y esa fabulación transforma el mundo sea como fuere la naturaleza se conoce a sí misma en el sujeto en el filósofo o en el yogui o en el devoto que abraza esa cultura mental que sabe distinguir entre la propia fuerza creadora fuerza que nos impulsa y el sujeto genuino de la experiencia testigo inmutable de las espléndidas creaciones de la naturaleza primordial tal actividad comprende desde el acto reflejo o automático como el pulso del corazón o la respiración de los pulmones que sustenta el organismo hasta la acción volitiva motivada por la atracción o la repulsión para obtener lo apetecible o para evitar lo indeseable esta depende de diversos factores pero entre ellos son especialmente relevantes las creencias sobre lo útil y lo inútil y la identificación de la gente con la acción que realiza el samkhya aporta aquí una perspectiva singular por eso se afirma que la actividad de los seres la realizan los guna que son las cualidades del mundo natural es decir que el obrar y el querer ocurren en el ámbito del mundo natural creer que uno es el que hace lo que hace es efecto de la ignorancia y la vanidad esta idea es fundamental creer que uno es lo que hace es efecto de la ignorancia y la vanidad lo cual trasluce la obsesión antigua o no tan antigua por el destino nos mueve el deseo el voluntarismo moderno y puritano que predomina en las sociedades anglosajonas intenta distanciarse cuanto puede de esa concepción aparentemente fatalista potenciando la cultura del esfuerzo pero desde esta perspectiva no hay nada menos personal que el querer o el esforzarse pero a la vez se contradice al postular pensamiento moderno una antropología de zombies el individuo como marioneta biológica lo que aquí se sostiene es bien diferente y puede causar cierto vértigo el verdadero sujeto de nuestras acciones no es nuestro supuesto yo no es el ego sino el purusa original ese otro yo y mi genio es el sujeto genuino de todo cuanto hacemos el egoísmo y la estulticia el egoísmo y la estupidez consiste precisamente en creerse sujeto único de la propia actividad el desaliento de arjuna que no quiere luchar y arroja su arco poco antes de la batalla sirve de ejemplo la inactividad es imposible fisiológicamente lo que sí es posible es renunciar a sus frutos obrar de modo desprendido como el alfalero que modela cuidadosamente una vasija para luego deshacerse de ella el único modo de escapar de la prisión del sufrimiento consiste en consagrar la acción a la divinidad lo que en términos del samkhya equivale a discernir que es nuestro otro yo el que desde el origen vive y experimenta nuestro empeño y que éste adquiere la forma de una representación y para finalizar voy a leer un fragmento del capítulo décimo de la Bhagavad Gita donde Krishna explica a Arjuna su propia naturaleza de mí de mí emanan la inteligencia el conocimiento la certeza la paciencia la veracidad el autodominio y la serenidad también también la dicha y el dolor el nacimiento y la muerte el coraje y el temor la ecuanimidad la mansedumbre y la alegría la sobiedad y la generosidad la gloria y el deshonor de mí proceden así como los modos de conducta de las diferentes formas de vida los siete grandes sabios de la antigüedad y los cuatro mano de quienes provienen todas las criaturas de este mundo se comparten que comparten mi ser fueron engendrados por mi mente aquel que realmente conoce la ubicuidad de mis efectos y mi yoga permanece en inmutable unidad conmigo no hay duda llenos de vida los sabios se entregan a mí con la certeza de que soy la fuente de todo y que toda animación procede de mí con su mente y su vida consagradas a mí se ilustran los unos a los otros y hablan de mí con regocijo y satisfacción y así cómplices míos disciplinados constantemente por el yoga inmersos en el fervor devocional logran la disposición mental que los identifica conmigo y yo habito en sus corazones y gracias a esa piedad el resplandor de la antorcha del conocimiento disipa las tinieblas de la ignorancia aquel que es jovial y compasivo que no repudia a ninguna criatura que carece del sentido del yo y de lo mío que es ecuánime en la dicha y en la desgracia paciente perseverante en sus decisiones y firme en sus convicciones atento disciplinado con la mente y la inteligencia orientadas a mí a ese lo tengo por un ser querido aquel que no perturba el mundo y no es perturbado por el mundo que se ha liberado de la dicha y de la impaciencia del miedo y de la angustia ese es amado por mí aquel que no depende de nada que es puro capaz desinteresado confiado y que no se ata a sus empeños ese es amado por mí aquel que lleno de devoción no experimenta placer ni aversión melancolía ni ambición que renuncia tanto a lo bueno como a lo malo ese es amado por mí aquel que mantiene que se mantiene inalterable ante el amigo y el enemigo el honor y la ignominia el frío y el calor la felicidad y la desgracia desasido de todo firme en su atención a mí indiferente tanto a la crítica como al elogio silencioso y fácil de contentar que carece de hogar y tiene su morada en mí ese es amado por mí y por encima de todos amo a aquellos que fieles y absortos en mí contemplan este arma eterno inherente a las virtudes aquí mencionadas la vagabatita muchas gracias chau Gracias por ver el video.